Muy, muy buenos días, espero que hoy tengas un día maravilloso. Desde aquí, desde Más Coriente, te mandamos la mejor energía para que hoy sea un día increíble. Y desde nuestras instalaciones vamos a darle continuidad a esta sección de cómo es vivir con algunas razas. Y hoy en particular vamos a hablar de una raza muy, muy querida por muchos, odiada por otros, pero lo que sí es, es que es una raza encantadora, los American Bully. Y nos va a acompañar alguien que quizás ya han visto, Wilmar, uno de mis amigos y uno de mis socios también en los negocios. ¡Bienvenidos! Bueno familia, continuamos con esta linda sección, quizás ya habían visto a mi socio y gran amigo Wilmar. ¿Cómo estás? Lo más de bien, Santi, gracias a Dios, hermano. De maravilla. Y hoy nos está acompañando en este segundo video, pero en este caso estamos hablando de, ¿cómo se llama ella? Noa. Noa. Y es una Bully. Si recuerdan, en algunos videos les estamos hablando sobre algunas características de esta raza. En particular, una de ellas es el tamaño. En ellos existe el Standard, el Pocket y el XL, siendo ella una Pocket que es la línea más pequeña. Bueno May, y de pronto, ¿qué recomendación le podemos dar a la persona que está viendo este video y esté antojada y quiera toda la vida tener un Bully? Empecemos como por la comida. Pues mi hermano, primero que todo, la comidita es prácticamente en otro video, yo creo que ya me vieron, es prácticamente la misma comida. Pero igual repitámosle las recetas, igual se los vamos a dejar aquí arriba, es como vivir con un Doberman y él les va a explicar, pero igual repitámoslos para los que apenas están conectándose a este canal. Bueno, por lo menos yo vi una receta que hizo Daniela, tu novia, en otro canal, de unos snacks. Nosotros utilizamos mucho los snacks para la comida de ellos. Obviamente la cantidad de la comida entre un Doberman, entre una Bully, un Poker y un francés. Es totalmente diferente, sí señor. Ah, es que además que tenemos que hacer entonces también el video con el francés, ¿cierto? Claro, con todos juntos. Y entonces veo que ella está muy, muy bonita. De pronto, ¿qué ejercicio haces con ella o qué le recomiendas a las personas que hagan? En la finca ellas trotan mucho, ellas trotan mucho, salen mucho a trotar conmigo. Muchas veces salimos pues y es una trotada mínimo tres veces a la semana por 30 minutos. Y ella, una llanta. Obviamente hay que enseñarle que la llanta es única exclusivamente para hacer ejercicio. Más no para coger rabias y entrenar como lo toman muchas personas que es malo. No, eso es un ejercicio muy bueno para ellas. Estiran todo el cuerpo. Ahí puede ver cómo está mi perrita hermosa. Está muy linda. Ya que hablaste de la mala educación, hay un mito que acompaña lastimosamente a los bullies. Que es un perro asesino, que mejor dicho es el peor perro del mundo. Porque pues es de una corpulencia muy robusta. Y ellos juegan muy pesado. Si no, cuando llega uno a la casa, a él se le tira encima y llega el arañetazo. Pero no es que lo quiera lastimar. Así saludan ellos, son muy bruscos. Son muy bruscos, son muy pesados, eso sí. Por eso hay que dejarlos que ellas hagan un ejercicio y dejarlos que suelten esa brusqueda con una llantica. Es muy bueno, que troten. Y eso les ayuda también a la dentadura. Sí. Porque les ayuda a afianzarlos. Lo que yo les digo, como dices tú, lo que dicen que la raza es muy agresiva. Pues para mí es, vea. Completamente lo contrario. Todo lo contrario. Es la más calmada de toda la camada que tengo. Tengo seis perros, pues como ya todos saben. Y es la más calmadita de todas. Es que en realidad no existe una raza que esté, mejor dicho, obligada a ser asesina. Los que maltratamos y obligamos a estas razas a ser eso somos nosotros los humanos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una raza tipo grande como lo tienes tú, May, un Doberman. Pero un Doberman en un apartamento, como lo dijimos, se voltea y hace un daño. Entonces, este tipo de comportamientos los tenemos que mitigar, los tenemos que tratar de controlar siempre, dándole a estos perritos que son de raza grande a este bully, aunque no creo que le siga el paso a Cataleya, porque el bully tiene una contextura a ser más gordito, por ende no tiende a ser tanto ejercicio como un Doberman. May, ¿y de pronto alguna preferencia que tenga NOA de alimentación? Que vos digas que no, esto le fascina, mejor dicho siempre que se lo doy y me pide más. Pues, mi hermano, mi esposa los mantiene muy mal acostumbraditos, parecen unos bebecitos. Ellos se les da pollito, se les da pollito y eso. Pero desde que vimos y lo del canal, como te digo, lo del snacks y todo eso, no va a ser vivo de mucho, porque el pollo hay que estarlo calentando, hay que estarlo haciendo. Mientras que con esto, como dijimos en el video anterior, se pueden congelar. Y refrigeradas duran mucho. Y duran mucho, duran todo el tiempo que quieran y es muy, muy, muy útil para ellos y les encanta. Les encanta su snack. Como dice usted, ojalá puedan ver el videíto de los snacks, que ayudan mucho en verdad con el animal cuando le empiezan a coger pérez al cuido a veces. No, y que más que también por la contextura que tienen, que son así como gelatinosos, les ayudan también mucho en el zarro. Y más que, por lo menos estos que son perros, que están realmente libres gran parte del tiempo, tienden a coger palos sucios, basuras que se encuentran en el bosque, troncos, ramas, mejor dicho de todo. Y eso a veces lastima las propias encías, porque pues la contextura de un árbol es supremamente rígida. May, y danos alguna recomendación para la persona que está viendo este video y quiera vivir con un bully. No, desde el primer momento le digo, es lo máximo, son cariñosos, es lo más tierno que hay, son muy mimados. Es como un bebesaurio. Es un bebesaurio, es totalmente lo que, ese tapu que dicen que son muy bravos, que es un asesino, no, totalmente lo diferente. Yo tengo más animales, incluso ella no los deja pelear. Cuando, es más, en la finca, ella es la que separa los problemas, no puede ver un problema porque no le gusta y separa los problemas y vea. Es que dentro de la historia, sí, dentro de la historia que hay de los bully, hace unos, hace unas décadas se les conocía como la raza niñera. Ya que mejor dicho, a esta raza le encomiendan, por decir algo, el cuidado de un niño y da la vida por ese niño. Son, no solo ellos, sino absolutamente todos los caninos, son una especie estupenda. Y recuerda que aquí en Mascoriente puedes adquirir cualquier mascotica que desees, bien sea canino o felino, raza grande, mediana, pequeña o gigante. Tenemos toda la variedad para ti. Y con una promesa de valor de que solamente con el 30% del valor te lo hacemos llegar. Y cuando lo recibas y estés a satisfacción, puedes terminar de cancelar tu mascota con toda tranquilidad. Y no siendo más, nos despedimos desde nuestras instalaciones y recuerden que... Más que mascotas, son familia. Dios los bendiga. Hasta luego.